Sí, mira, en la visita que tuvimos de Alonso Pérez, que es vicepresidente de la Confederación Panamericana de Béisbol, se abrió esa expectativa. Incluso todo indica que lo vamos a lograr, pero tenemos que atender que se va a tratar en la Asamblea y ahí debemos presentar a la academia y debemos presentar un plan programa. ¿Qué haríamos en el caso de dirigentes? ¿Qué haríamos en el caso de coach? ¿Qué haríamos en el caso de talento que pueda venir de 39 países que integran la Confederación Panamericana de Béisbol? Y se habla de que de designarse la academia se vendría a colocar la placa por el máximo dirigente del béisbol a nivel mundial. Este proyecto ambicioso arranca con bases sólidas sin riesgo de que terminando el sexenio pueda colapsarse o pueda quedarse en la nada. ¿Cuál es la proyección que tienen ustedes? Mira, yo creo que arranca de una manera muy sólida. El béisbol está maduro para este tipo de programas y de actividades. ¿Qué es lo que podemos esperar más o menos apoyo en el siguiente sexenio? Lo vamos a saber muy pronto, pero yo observo que las nuevas autoridades traen mucho interés de apoyar a los jóvenes que tienen expectativas de proyectar a Sinaloa como realmente es. Un lugar que genera talentos, que genera capacidades, que pueden competir con el resto del mundo. Una última. Platicaba también de que van a ir a platicar con los dirigentes de la Liga Mexicana de Béisbol, que son los que tienen, por decirlo así, los derechos de todos los peloteros mexicanos para firmarlos a nivel profesional. ¿Va enfocado esa reunión con esto o cuál es el plan? No, mira, está invitado y está confirmado que viene Plinio Escalante, viene acompañado de Gabriel Medina. y probablemente vamos a seguir platicando. Ellos conocen lo que estamos haciendo, pero ya el término de si vamos a intervenir o no en la firma, es un tema que en su momento se va a tocar, pero no para el día 7. Yo creo que ahorita por lo pronto debemos celebrar y prepararnos de que vienen Grandes Ligas a tener un centro de desarrollo de talentos de donde se van a desprender derechos y obligaciones y entre esos derechos y obligaciones está que sigue para poder seguir impulsando el béisbol en Sinaloa. Y eso significa que tal vez seamos parte del destino que llevan los muchachos. La operatividad de todos los que se han reclutado, ¿ya cuándo van a estar concentrados o va a haber un momento perentorio? Mira, yo ahorita un acuerdo, son máximo 60 jóvenes los que van a entrar a este programa, de esos 60, 24 van a estar internos las 24 horas del día para poder acelerar incluso resultados. ¿A partir de cuándo? Eso sería a partir de ya, pero no sabemos la fecha porque primero hay que hacer los tryouts y seleccionar a los jóvenes que firmen su solicitud y se arranca la operación.